Juan de Castellanos Elegías de varones ilustres de Indias Canto cuarto Habiendo pues rompido la mañana Aquel velo que nuestra vista cierra El grumete Rodrigo de Triana A grandes voces dice Tierra, tierra Oyeron esto tan de buena gana Que toda pesadumbre se destierra Sale para mirar toda la gente Y conocieron sello claramente Alegranse con tierra los terrenos Danle vital aliento sus olores Tedeon laudamus cantan Y no menos Tocaban en las naves a tambores En las cuales los bordos iban llenos De regocijadísimos clamores Y do cualquiera de ellos se volvía Sonaba regocijo y alegría Ven como sus descansos adereza Puerto que divisaban atalayas Y ven desde los pies a la cabeza Andar hombres desnudos por las playas Mujeres do la vista se endereza Sin arreos de mantos ni de sallas Por ser sus policías y conciertos Andar galán y dama descubiertos Salían a mirar nuestros navíos Volvían a los bosques espantados Huían en canoas por los ríos No saben qué hacerse de turbados Entraban y salían de buhíos Jamás de extraña gente visitados Ningún entendimiento suyo Lleva poder adevinar cosa tan nueva En sí mismo de nuestros castellanos Decían viéndolos con tal arreo Si son sátiros estos o silvanos Y ellas aquellas ninfas de Aristeo O son faunos lascivos y losanos O las nereides hijas de Nereo O driades que llaman conayades De quien trataron las antigüedades An sí todas las ninfas como ellos Son bien proporcionados y bien hechos Sacados son de hombros y de cuellos Y más pecan de anchos que de estrechos Cuán luenga hermosura de cabellos Qué gran tabla de espaldas y de pechos Los galanes, las damas y los pajes Jamás deben mudar ropas ni trajes Por cierto, todos ellos son dispuestos Y ellas por consiguiente bien dispuestas Pero los trajes son muy deshonestos Aún para las mujeres deshonestas Pues los unos y otros andan prestos Para solenizar venerias fiestas Ellos no rozarán las agujetas Y ellas no romperán muchas faldetas No debe remordelles la conciencia Ni quieren evitar inconvenientes Pues tan sin empachosa reverencia Incitan empachosos accidentes Pues no son en estado de inocencia Que hijos son de Adán y descendientes Estas cosas y otras van diciendo Las islas de Lucayos descubriendo No hace de estas islas fenecies La valerosa gente que camina Porque dejando vaguan a Anies Y otras de más momento determina Descúbrese la isla de Haitíes Y Cuba que llamaron Fernandina En gracia y honor del rey Fernando Cuyas partes seguía nuestro bando Navegaron la parte que pudieron Los dinos de preciosa laureola Y a estas dichas islas se volvieron Y no tomaron de ellas la más sola Porque la de Haitíes escogieron A quien por nombre dieron española Porque su nombre de por cosa cierta Que fue por españoles descubierta